Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Es que me estoy arreglando porque vas a ir a la posada. Sí, me dijo el animal que vaya pero no tengo ganas de ir. Un ratito hombre. Nosotros salimos para Guadalajara mañana temprano. Sí, ya sé. A las cinco de la mañana vamos y nosotros. Sí. ¿Qué te vas a poner para la posada? Pues me voy a poner este y ya ando buscando una. Ay cabrona. Ando buscando una. ¿Anda buscando un novillo? No, ando buscando una. Una blusa. De antejuela. ¿De qué? De antejuela. ¿Cuál es la antejuela? Mira te digo. Pues yo no sé por qué quieren que vaya. Hay una chinga arreglarme yo. Pues no te arregles. No, en común. Ah, pues entonces. ¿Vas a ir a la posada? Sí, es que no sé dónde meto las cosas. Fíjate. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Muy bien. ¿Y a ti? No, no puedo regular. ¿Por qué regular? No, muy bien. Ah, cabrón. ¿Qué ha pasado? No, por ahorita la gente anda en su casa comprando juguetes. ¿Hace qué? Comprando juguetes anda en su casa la gente. Vale ver. Ah, ¿y tú no vas a comprar juguetes? No, ¿a quién? No tienen niños. ¿Cómo es? No, no tengo hijos. Gracias a Dios que no te hagas el perro. No, no. ¿Y hasta el bicho? Y me dijo el bicho que había tenido. Sí, vino, pero no estabas. Sí, pero estaba allí con la reina. Y su chingadísima madre si me la acaban de regalar y no la hay. Y me dijo el animal que a las ocho estuviera listo. Es una blusa. Es una blusa de esta, mira, para ponérmela. ¿De qué? ¿De qué es la blusa? De antejuela de esta, mira. De antejuela. Sí, es una blusa esperrona que me quiero poner con el vestido, con el pantalón rojo. Ya la tengo la virgienda, se me va a acabar el gas. ¿Y vino para qué? ¿Para bañarte? Sí, no, pues ayer me bañé y mañana tengo que irme para la verga, para choís. Entonces yo no voy. Mañana vas a estar en choís. A ver, invita a toda la gente de Choice Te vas a quedar con la boca abierta Porque esto me la voy a poner a las 8 Mañana 20 de diciembre en Choice Mañana 20 de diciembre voy a estar en Choice Choice O en Choice La famosa Gilbertona en cuerpo presente En cuerpo y alma En cuerpo y alma Oye, que perrona está esa Hombre, que bárbaro Esta me voy a poner, mira Oye, oye, vas a andar Que bárbaro Yo voy a poner esta Del último, wow, vas a andar Así es, mira Me voy a poner esta Si yo sé vestirme, nomás que pues Nomás que te gusta andar andrajosa Que no, es que yo trabajaba en salón Vas a parecer cabaretera Trabajaba de puta ¿En dónde? Trabajaba de puta ¿En dónde trabajabas de eso? Pues en Cualquier congada En San Luis, Río Colorado Oye, te vas a parecer a la Olga Brisky Sí, pero me tengo que poner en fondo Una playera roja Una playera roja Que conjunte Para que conjunte A ver Aquí tengo muchas ropas Y por eso no Hay veces que no me hagas Porque yo tengo mucho negocio Y no Yo Que manda la lenteaduría Que soy muy Piojosa Y que soy muy agarrada No soy agarrada Es que la ropa No me la dejan Como yo quiero ¿No saben Lavarla bien o qué? No A la verga Yo esta ropa Mira, me voy a poner esta A ver Esta de De Monterrey Ah, Monterrey Esta Esta Me la voy a poner Debajo Del pantalón Así Ah, ok Y arriba te vas a poner La blusa negra Y arriba me la voy a poner Debajo la blusa Y ahora Voy a sacar los calzones A ver ¿Te vas a poner calzones ahora? Sí, sí Tengo calzones ¿Pues tú nunca Usas calzones? Dices tú No, pero Pues ahora me pongo Y le voy a poner No sé a qué horas Iba a venir A mí el Toño Me dijo que iba a venir A decirme A qué horas Nos vamos a ir ¿Quién me va a pasar por ti? ¿Quién me va a pasar por ti? ¿Quién me va a pasar por ti? ¿No sabes? Yo siquiera Yo paso por ti No sé Me dijo el Aníbal Que a las 8 Estuviera A las 8 Yo paso por ti A las 8 Ah, bueno ¿Por qué? O sea que Que yo Llegué al bicho Con los viejitos Porque pues No quiero andar En la carrera Sí, mejor A gusto Y una vez Lo llevé Y Y llegué de paso Ahí con tu mamá Le dio mucho gusto Que hagan Sí Mijo Pues ni modo Dichoso Dichoso Fíjate que Los calzones rojos Que tenía Se los llevó Él Se los llevó Un día la ve Y se fueron En el caño Pero yo tenía ¿En dónde fueron? Pues en el caño En el dojo El lenaje Se fueron A la verga Los calzones Pero yo tenía No, no tengo Calzones Voy a ponerme Estos blancos El cabo Se la misma No se trasluce El pantalón Ya ves que se pagan Casetas Se pagó No sé Cómo ir a estar Esta cosa Como le dije Todo va a salir bien Tú no te preocupes ¿No te voy a echar Ningún traguito? No De venito Nada No, mañana No, pero poquito ¿Por qué no huele cochina? Porque, mira Yo daba los calzones Están sellados Están sellados No, mientes tú Mientes Mientes A la verga ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo cuando he hecho El escombro Tengo el pedilegio De limpiarme bien En el culo Esa es una Doble papel agarro ¿Por qué doble? Para que no se me rompa En la mano Para que no me embarre De mierda Mira, pon esta falda Pero se ve más elegante El pantalón rojo Con esa A ver La falda Pues sí Oye, llévate un saco Abregadita Porque a lo mejor Refresca la noche ¿A dónde? Mañana y ahora También te llevas Alguna chamarrita No, no Me voy a llevar Nomás a la pura La playera Nomás la playera No, ocupa Llevarte una chamarra ¿Chamarra? Sí ¿Para que quiero chamarra? Ah, bueno Pues está bien No te lleves chamarra No, no Si aquí no hace frío Pero el choy sí ¿Eh? Allá para el choy Yo creo que sí está Haciendo frío Ah, sí Para allá sí Pero Aquí tengo una capa Mira Aquí tengo una capa Llévate la cobija Para que te tapes En la fiesta Cobija La fiesta La fiesta No vete mucho A la verga Lo que quiero Es verme joven Mira Tengo esta capa Que está Mira Que se cae Para atrás Mira Mira Esta me la voy a llevar Aquí meto la mano Y acá No meta la mano Porque le pica el gusano Llévate esa cobija Hombre Esa cobija Llévate Por eso Por eso me la voy a llevar Para la fiesta Llévate para la fiesta Te la pones así En la Ahí sentadita Luego en primero No No Que no voy a llevar Nada Que es que aquí No hace frío Vamos a llamarle Al chavalo Que ganó el concurso Para que te salude El que va a venir después Le vamos a hablar Está jovencito Ya tiene 20 años Del concurso Del concurso Que ganó Para que Para que viniera a visitarte ¿Cuándo? Más adelante Ya me puse de acuerdo Con él Pero te lo vas a pasar Para que los aludes Está jovencito Como a ti te gustan Se llama Israel No me han desanido Consiguiendo a nadie ¿Por qué no comas? No, no culeo con nadie A la verga No Yo con nadie Culeo a la verga Ahora he comido verga No me ha quedado Y se queda al 10 pesos Bueno ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cómo le van? Bien Aquí le voy a pasar A Gilberta Para que la salude Ya le dije Que usted va Que usted es el que Ganó el concurso Y que va a venir Si Dios quiere Pasando estas fechas Aquí se la comunico Ándale Pronto Pronto Con quien Con quien Tengo el gustico Ahorita se mataba ¿Cómo? Ah Israel ¿Te llamas? A la verga Tienes un nombre Muy a Muy aristócrata Tienes un nombre De gente Aristócrata A la verga Eres rico Con dos bolas Y un pico ¿Verdad? A la verga ¿Por qué te ríes? ¿Cuándo vas Vas a venir A completar El cerote ¿Dónde quieres Ir a comer? A las cuevas Es mejor Las cuevas Que las Ay Que en el High pass En el High pass Te arriman Una cochinada De comida A la verga No que Betito Vete mucho A la verga Entonces Si piensas Ir con Betito Vete mucho A la verga No vengas A la verga O anda Visita a Betito Allá en Sanalona Puto A la verga Mira que verga No No me estás Cagando el palo A la verga Madre No No me estás Cagando el palo Porque si vienes No te atengo No te atengo No te atiendo Como debe ser Óyelo bien No me estás Tirando peos Con el J S Panse y agua A la verga No El bicho Está con los viejitos Porque ahorita Voy a ir Con una posada Viejo Vas a creer No No Pues miras Miras A quedar Aquí Conmigo Pero yo No te Yo no Te voy A mamar La verga Ni Las bolas Ni Vas a Culearme Porque yo Enoculeo No Ya se me secó La piña La verga Yo ya No me meto Con nadie No te equivoques De puerta La verga Si Mira Te puedes Quedar Te Qued Dice Te puedes Quedar Aquí En mi Casa Pero yo Soy incapaz De andarte Agarrando La verga Esculcarte La verga Ni nada Yo te respeto A la verga Y luego En primer lugar Yo ya Acabé Mi faena De culiar Ya no Culeo Con nadie No entiende Oye Es un honor Conocer Tu voz No Muchas gracias A ver Cuando Nos vemos Andale Manda Para quien Un saludo De parte De la famosa Gilbertona Para Israel El que vive En los A donde vives En San Miguel Y Allende Guanajuato Que Israel Tiene una verga De cuarta y media Y cabeza libre Que tiene una Mondona Como iguana Esto le dice La famosa Gilbertona Hay la que quiera Culear con él Está a su disposición Porque él no Culeo con nadie Adiós Israel Gracias Ándale pues Ahí te paso Al pavé Mira que Mi amigazo Ya dijo Ahí nos ponemos Acuerdo Para que se eche La vuelta Para acá Entonces Ahí estaba Viejo Ya dijo No Vete a la verga ¿Qué te dijo El ganador? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Que tenía que dormir Conmigo No Vuelve conmigo No te voy a andar Agarrando la verga Ni te la voy a mamar Vete a la verga Vete a la verga Nos vemos en la posada Adiós Ya me voy a meter A bañar Adiós Adiós ¡Gracias!